Muy buenos días a todos. Antes que pueda compartir con ustedes algunas ideas, alguna información, apoyándome en imágenes, quiero agradecer la convocatoria que me han hecho para poder compartir esta mañana, en particular a José, y agradecerles a ustedes por la presencia. Para completar lo que Fernando y Pilu nos han dicho, yo voy a enfocarme específicamente en los temas relativos a la inserción comercial, a la introducción de la oferta agroindustrial argentina en los mercados globales. Lo voy a hacer partiendo de algunas cosas básicas, más cuantitativas, pero que me parece que son relevantes para explicar lo que viene después, que es lo cualitativo, aquello en lo cual está cambiando dramáticamente el comercio y la producción internacionales. Lo primero, que ya lo anticipó Fernando, el mundo avanza hacia una mayor demanda de agroalimentos en los continentes emergentes, Asia, África en particular, como consecuencia del crecimiento poblacional que no solamente ocurre en esos continentes, sino que está previsto que siga ocurriendo en adelante. Ese crecimiento poblacional además adquiere determinados ribetes cualitativos especiales, no es sólo más gente, es gente que se urbaniza, que adquiere comportamientos de consumo de alimentos urbanos, por lo tanto alimentos elaborados, industrializados, fraccionados, que ingresa en patrones de costumbres y de conductas de consumidor globales y que por lo tanto exige más, no sólo hay más demanda y en particular en Asia y África, sino que hay una demanda cualitativamente más compleja. Esto nos lleva entonces, partiendo de la base de que hay un incremento de cantidad y una modificación de las exigencias de calidad, a pensar en el enfoque de la oferta exportable argentina en materia agroindustrial. Y allí yo quisiera insistir en algo que también planteó Fernando brevemente. La Argentina está en un proceso de mudanza de mercados en materia agroindustrial, proceso de mudanza que debe exacerbar, que debe incrementar. Allí ustedes ven en pantalla la evolución de la demanda prevista en general y de agroalimentos en particular en el mundo. Y está claro que habrá mucho más oportunidades en países como la India, Malasia, Rusia, Indonesia, Filipinas, en países como los que están en el norte de África, incluso en países emergentes de Europa Central o de Latinoamérica que los países desarrollados convencionales. Es allí a donde está la demanda, pero no solamente en términos comerciales, es allí donde están los requisitos de inserción de empresas argentinas en cadenas transnacionales de producción y comercialización. Por lo que esa mudanza de mercados requiere no solamente un cambio de estrategia de las empresas, sino una más activa acción pública para la generación de arquitecturas institucionales que favorezcan ese accionar de las empresas en la inserción de cadenas internacionales. Como ustedes saben, consumen información, el mundo está más complejo. El mundo está discutiendo las instituciones del siglo XX, está revulsivo, el mundo se despierta todos los días con un tuit del presidente de los Estados Unidos que genera algún conflicto con algún país, con las noticias sobre el cambio en las autoridades políticas en el Reino Unido como consecuencia de la salida de la Unión Europea, en discusiones internas dentro de la Unión Europea, por ejemplo la de los italianos. Ustedes ven ahí a la derecha un gráfico que marca lo que se llama riesgo político en el mundo. El riesgo político crece y eso afecta al comercio internacional. Algunas disrupciones en alza de aranceles, algunas modificaciones en el valor de las instituciones como la Organización Mundial de Comercio, algunos cambios en determinados bloques comerciales como el NAFTA. El riesgo político crece y eso afecta el escenario en el cual los negocios internacionales ocurren y en particular afecta los negocios internacionales relativos a la agroindustria. Sin embargo, el comercio internacional sigue creciendo, ya no crece a tasas de 4 o 5%, pero crece a tasas de entre 2 y 3%. Incluso está previsto, como ven ustedes acá, esto que ven a la izquierda es la previsión de crecimiento del comercio internacional en el mundo y en los principales bloques de la OMC, que crezca el año que viene 2,6% y el año posterior 3%, por lo que no es que el comercio internacional se retrae, es que está más complicado. Eso genera una buena oportunidad, sigue habiendo demanda, pero también un desafío. Esa mayor complicación nos pone a nosotros ante la exigencia de cumplir con estándares, con requisitos, incluso con habilidades comerciales que nos permitan superar esas mayores exigencias surgidas del riesgo político. Ahora bien, la ventaja que tenemos es que si nosotros miramos los principales importadores de alimentos en el mundo, no son los países que están generando riesgo político. Por lo tanto, aquello que dije de mudanza de mercados, encuentro un poco más de confort si vemos que nuestros mercados potenciales incluyen a países como Hong Kong, Corea, Rusia, México, Arabia Saudita, Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, muchos emergentes, muchos asiáticos, muchos africanos, en los cuales no solamente hay oportunidad de venta, sino de asociación y de alianzas, de integración de acciones en empresas que pueden abastecer una demanda que claramente no va a retraerse, que es la de alimentos. Por lo que hay ahí un puente entre la mayor complejidad, especialmente en los mercados desarrollados, y la menor complejidad en el riesgo político que está en aquellos que serán mercados oportunos con potencial para la oferta argentina. Como ustedes ven acá, la demanda de los principales productos alimenticios, sea primarios, sean elaborados, tiene un componente muy relevante, una participación significativa de países emergentes, de continentes incluso, obviamente China, India, pero muchos otros como los que mencioné antes. Allí pondría el foco en términos estratégicos sobre a dónde apuntar. Y claramente la Argentina lo puede hacer porque ya es uno de los líderes en el mundo en términos de abastecimiento de agroalimentos. Aquí están los principales exportadores de agroalimentos del mundo con la curva de la evolución de los últimos años. Y como ustedes ven, aún abajo, la Argentina está en la elite de los primeros 15. Incluso si consideramos a la Unión Europea como mercado único, estamos entre los primeros 10. Por lo tanto, para terminar la parte cuantitativa. La demanda está, el comercio está más complicado, las oportunidades existen, hay que mirar los mercados adecuados, la Argentina tiene potencial porque ya juega en las grandes ligas, por lo que parte de un piso que le asegura capacidad. Sin embargo, entrando en la parte cualitativa, yo sí consideraría algunos temas estratégicos que hay que pensar para definir una oferta exportable dirigida al nuevo mundo, al mundo del siglo XXI, a la demanda actual y futura de agroalimentos. Primero, ¿de qué se compone el comercio internacional? Yo diría dos grandes componentes. El primero es el de los bienes físicos. Después me voy a ocupar de lo segundo. El primero es el de los bienes físicos. Bienes físicos que incluyen los agroalimentos más convencionales, desde los primarios hasta los más manufacturados. Allí, la verdad, el principal componente del comercio internacional son los bienes intermedios. ¿A dónde hay más oportunidades? En la generación de insumos, de bienes que terminan procesos de producción en cadenas transnacionales en el exterior. Allí es donde es más fácil insertarse. Por lo que yo diría es, siendo la Argentina ya hoy un gran exportador de bienes intermedios, de manufacturados, pero con poca agregación de valor, el desafío inicial es avancemos en la mayor agregación de valor, en la generación de bienes intermedios para la inserción en cadenas transnacionales de producción y comercialización, lo que en el siglo XX se llamó las cadenas globales de valor, porque es en los bienes intermedios en la inserción para el abastecimiento de cadenas de producción que terminan más adelante a donde están las mayores oportunidades, por lo menos en lo inmediato, para terminar después, en el plazo mediato, en la participación directa en los supermercados del mundo. La segunda parte de la composición del comercio internacional, la primera, les dije, son los bienes físicos y en particular los intermedios. La segunda es, y esto es más relevante aún, la de los intangibles. La verdad es que el mundo asiste a la cuarta globalización, según Richard Baldwin, que dice, ya no es una globalización de comercio, de bienes a través de las fronteras. El comercio internacional de bienes está más o menos en un 27, 28% del PBI del planeta y está estabilizado. Es, en todo caso, ya más una globalización de inversión internacional, de empresas que se trasladan de un lugar al otro y que especialmente en el siglo XXI se ha transformado en una globalización de intangibles. Es una globalización de conocimiento, de información que viaja por arriba de las fronteras a través del soporte de las nuevas tecnologías. Es una información en la cual lo que prevalece es la invención, la innovación, la propiedad intelectual, las patentes, el know-how. La inserción en las cadenas de valor y en particular en la actividad agroindustrial requiere incorporar, tanto en la oferta de los bienes físicos como en la participación en esas cadenas de producción y comercialización, intangibles. Intangibles que son marcas, que son certificaciones, el blockchain del que hablaba Pilu recién. Intangibles que se refieren a la reputación, que se refieren al conocimiento incorporado en los procesos de producción y comercialización. Es un mundo en el cual los intangibles no solo prevalecen, generan más valor. Los últimos 15 años, el valor generado en la economía mundial por los intangibles, marcas, reputación, conocimiento, información, patentes, propiedad intelectual, innovación, invención. Incluso en la actividad agroindustrial, el valor generado por los intangibles duplicó al valor generado por los tangibles, las máquinas, los aparatos, los procesos de producción convencionales. Esto impacta definitivamente en el comercio de agroalimentos en el planeta, en la vinculación entre empresas alrededor del globo, tiene mucho que ver con lo que Pilu nos decía, recién. Por supuesto que esto requiere, por un lado, la acción pública, las políticas públicas. Esto es, la generación por parte de los países de plataformas dentro de las cuales este comercio sea más amigable. En particular, la Argentina tiene hoy una agenda intensa de negociaciones internacionales para la celebración de acuerdos de apertura recíproca. Todos estamos al tanto todos los días de los avances en las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero también hay en avance procesos de negociación con otros mercados, desde Canadá hasta Singapur. El mundo ha avanzado en la apertura de mercados y sigue avanzando en la apertura de mercados. Ustedes consumen, como todos, más títulos en los diarios, en las redes, en Internet, en la tele, sobre conflictos, sobre elevación de aranceles entre China y Estados Unidos. Bueno, eso es solo una parte de la noticia. El año pasado se firmó el más grande tratado de libre comercio de la historia en la humanidad, entre la Unión Europea y Japón. Y la Unión Europea acaba de celebrar un tratado de libre comercio con Canadá. El mundo sigue avanzando en la generación de acuerdos de apertura recíproca, de reducción de aranceles, de uniformización, de estándares, requisitos, armonías normativas. Ese es un requisito en el cual la Argentina está avanzando, pero viene de atrás. Sin esto es muy difícil que se logre la inserción más calificada de los actores agroindustriales en los procesos de negocios internacionales. Vean ustedes, en particular, que el componente de las negociaciones internacionales en el mundo, que los acuerdos que los países van celebrando entre sí, más allá del encapsulamiento del conflicto entre China y los Estados Unidos, esos acuerdos incluyen cada vez más normas que van más allá de la reducción de aranceles, normas vinculadas con cuestiones relativas al comercio de agroalimentos, por ejemplo, normas fitosanitarias, normas de calidad, estándares exigidos, armonización de regulaciones que permiten que la globalización hoy no sea ya comercial. Ya casi les diría no existe más en el mundo el comercio internacional. Lo que existe son los negocios internacionales, en los cuales hay inversión transnacional, emisiva y receptiva, dentro de lo cual también la Argentina viene de atrás. Somos un país que tiene muy poca recepción de inversión internacional y que tiene muy poca emisión de inversión al exterior, lo cual facilita la integración en las cadenas transnacionales de valor. Comercio no sólo de bienes y de servicios, y en particular datos. Vamos a ver en adelante, en otra filmina que tengo, si ustedes me preguntan a mí hoy, ¿cuál es el producto que más exporta en el planeta? Las estadísticas suelen decir el petróleo, o los autos, o los químicos. No. El producto que más exporta en el planeta son los datos. El comercio de datos crece sustantivamente, y lo hace porque las empresas ya se vinculan entre sí compartiendo información, generando una curva de experiencia recíproca más allá de las fronteras. De eso se trata la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no del déficit comercial de los Estados Unidos con China, sino de la generación de valor en el conocimiento, en la producción de bienes y servicios, y esto especialmente tiene relevancia en la mayor sofisticación del comercio de agroalimentos. De hecho, si nosotros miramos las estadísticas, el segundo rubro en la producción mundial, en el cual más impacto tiene la apertura recíproca a través de tratados de libre comercio, acuerdos de preferencias arancelarias, acuerdos de complementación económica, de integración productiva transnacionales, el segundo rubro en el cual más efecto tiene es el de la producción de alimentos y bebidas. Por lo cual, lo que yo diría es, no hay que pensar en la inserción internacional solo en términos de comercio, de exportaciones, eso es viejo. Lo que hay que hacer es insertarse en las cadenas internacionales de valor. Dice la UNTAD, lo muestra este cuadro, que de todo lo que comercia el mundo, la columna que tiene a la izquierda más alta, el 80%, la tercera columna, el 80% de todo lo comercial del mundo ocurre dentro de las cadenas transnacionales de valor. El 80% de todas las exportaciones mundiales, que si sumamos a las de bienes, a las de servicios, llega a unos 25 billones de dólares, esto explica las de bienes. Se producen entre empresas que tienen relaciones sistémicas constantes, repetitivas, regulares, arquitecturas de vínculos en las cuales no solamente comercian, planifican, invierten, comparten información, proyectan a futuro. Esa relación sistémica entre empresas es el puente a partir de la participación en las cadenas globales de valor para la inserción de agregamentos en el mundo del siglo XXI. También acá venimos de atrás. La Argentina es de los países de la región, de los países emergentes, el menos vinculado en las cadenas transnacionales de valor. La Argentina es un país que todavía tiene un importantísimo componente de su comercio en la usanza tradicional, el comercio spot. Voy, vendo, cobro y vuelvo y terminó. Apenas el 30% de nuestras exportaciones ingresa en cadenas globales de valor, mientras en promedio en el mundo emergente el 50% de las exportaciones ingresa en cadenas globales de valor. Para ir terminando, porque tengo un cartel rojo acá que dice Time's Up, pero yo hablo chino, no inglés. Pero es rojo, así que supongo que quiere decir que Time's Up. Para ir terminando, estuve estratégicamente inteligente en no quedarme al lado para evitar el codazo o el tacazo. Lo que ocurre en el comercio mundial de alimentos tiene que ver con lo que ocurre en el proceso de globalización actual. Es un proceso en el que la intangibilización, la generación de invisibles que califican, comercio, innovación, invención, propiedad intelectual, estándares, requisitos certificados, patentes, eso es lo que genera valor. Dice un profesor asiático, Stan Schick, que la cadena de valor del siglo XXI puede dibujarse como una sonrisa, es esa U que tienen ustedes arriba, a diferencia de lo que era la cadena de valor del siglo XX que se dibujaba con la curva en sentido opuesto. ¿Por qué la dibuja así? Porque dice, el inicio de la cadena de valor, allá arriba a la izquierda, es la invención, la innovación, la creatividad, la ingeniería, el diseño. El final allá es la comercialización, el marketing, el servicio postventa. En los dos extremos es donde más valor se genera. Allí es donde están las empresas más redituables, más rentables y más valiosas. La manufacturación, lo que está en el centro, queda acá abajo, es lo que menos valor genera de acuerdo a lo que los números nos están indicando. De modo que en términos de la agroproducción, vinculemonos bien adelante, en el inicio, la generación de ingeniería, de innovación, de conocimiento incorporado. O en el final, adecuémonos a los procesos de comercialización más modernos, que incluyen eso que les mencionaba y que se ve en la pantalla en este momento. En los últimos 10 años, el comercio mundial de bienes se duplicó, creció una vez. El flujo de datos en el mundo creció 45 veces. Es esa la sociedad del conocimiento incorporada en los procesos de producción, incorporada en la producción y comercialización de agroalimentos, que nos está conduciendo, que nos está indicando el camino de inserción internacional. Incluso, limando la diferencia entre bienes y servicios. Ustedes ven en pantalla en este momento el componente de servicios que se incluye en la comercialización de bienes. Y especialmente en los agroalimentos. Cada vez hay más servicios adentro de los bienes, cada vez hay más intangibles dentro de los tangibles, cada vez es menos visible esa diferencia entre primario, industrial y servicios. Lo cual nos lleva, entonces, a pensar en la inserción internacional, no sólo como comercio, sino como alianzas en las cuales la inversión, los flujos de alianzas y de asociaciones transfronterizas, también son un requisito, una columna para el desarrollo de los agroalimentos en el mundo. Y en esto, como les decía antes, y lo ven en pantalla en este momento, los flujos de inversión, además de los de comercio, en la Argentina son más débiles que lo que deberían ser y están un poquito más atrás de lo que requerimos. Por lo tanto, para terminar, como conclusiones, hay asignaturas pendientes. Primero, mirar los mercados más dinámicos de los que hablé antes, especialmente emergentes. Segundo, mejorar a través de acuerdos de apertura recíproca las plataformas institucionales de ingreso. Tercero, definir una estrategia de perfil productivo en la cual ese componente de información y conocimiento tenga cada vez más relevancia en la oferta de agroalimentos. Cuarto, consolidar el acceso a cadenas internacionales de valor. El comercio no se hace más a partir de operaciones aisladas. Y quinto, desarrollar instrumentos cualitativos, atributos, sobre los cuales no me voy a extender ahora porque no tengo tiempo, de las empresas. No hay solo una agenda pendiente para el país. Hay agendas pendientes para las empresas, dentro de las cuales la generación de calidades, de virtudes, de atributos competitivos, termina siendo un elemento central porque lo que en el mundo prevalece ya no son los productos, son las empresas. El producto varía de esencia rápidamente, el ciclo de vida se acorta. Son las empresas las que compiten, las que ganan y las que los países deben promover en los escenarios globales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.